Pero ahora es oficial, rechazado el pedido de Chile por la Cámara de Operaciones, Ecuador ratificado para Qatar 2022 y Perú, que había sido parte de la audiencia el día de ayer, obviamente también ha afectado, no jugará al Mundial. Seguramente en el comunicado oficial de FIFA no. Hola amigos, ¿qué tal? Abogados de Perú y Chile se pelearon en audiencia FIFA por quién debería ir al Mundial. Momento tenso el que se vivió en la audiencia de la FIFA sobre el caso de Bayron Castillo. La parte legal de Perú y Chile se pelearon por el cupo que dejaría Ecuador. Vamos a ver todos los detalles en el siguiente video. ¿Qué se sabe respecto a este tema? El periodista César Luis Merlo contó detalles de lo sucedido en la audiencia de la FIFA respecto al caso de Bayron Castillo. En principio, anuncia que el futbolista protagonista de este polémico no fue partícipe en ningún momento, pues en Ecuador consideran que él no tiene nada que aportar y que es la justicia ecuatoriana quien ya emitió en el futbolista si nació en dicho país. En otra de las novedades que detalla el periodista es que por parte de Chile, el abogado Eduardo Carleso presentaron todas las pruebas necesarias, incluso el famoso audio que reveló el medio Daily Mail de Gran Bretaña. Por último, un detalle no menor que hace mención el periodista argentino es que en plena audiencia de la FIFA se dio un hecho insólito por parte de los abogados de la ANFP Chile y la FPF Perú, ya que estos representantes legales discutieron para saber a quién le corresponde el posible cupo que dejaría Ecuador tras la resolución final que emita la FIFA. Cabe resaltar que, por Perú, los representantes que estuvieron presentes en la audiencia fueron Agustín Lozano, presidente de la FPF, acompañado de la gerente legal Sabrina Martín, y el secretario general de la Videna Jean-Marcel Robiliar. Tras la audiencia, la FIFA tendrá un plazo máximo de 20 días para emitir la resolución final sobre el caso de Bayron Castillo. En ella se conocerá si habrá o no sanción al futbolista, si Ecuador juega o no el Mundial Qatar 2022, o si Perú-Chile toman el cupo ante una nueva eventual desafiliación del país norteño. Y finalmente la FIFA tomó una decisión. Perdónen la panorámica, pero hoy elegí el cuarto de mi hijo para comunicarles lo que ya lo vengo adelantando hace varios videos, pero ahora es oficial. Rechazado el pedido de Chile por la Cámara de Operaciones, Ecuador ratificado para Qatar 2022, y Perú, que había sido parte de la audiencia el día de ayer, obviamente también ha afectado, no jugará el Mundial. Seguramente en el comunicado oficial de FIFA no vayan a salir argumentos, pero la información en la que venimos dando, siempre desde estas redes sociales, siempre que vengo manejando, y es simple, independientemente de dónde haya nacido el futbolista, los dos fallos de la justicia ecuatoriana que ratifican que es ciudadano ecuatoriano y por ende elegible para la selección que dirige Gustavo Alfaro, fueron suficientes para que la FIFA rechace la apelación. ¿Chile puede ir al TAS? Sí. ¿Puede cambiar algo? Casi posible. Hasta luego, sé que algunos amigos chilenos se enojarán conmigo, pero lamentablemente mi compromiso es informar con veracidad y con la verdad. Les mando un fuerte abrazo a todos y a todas. Aún no se sabe qué pasará, pero en todo caso esperamos que nuestra selección tenga una oportunidad. ¿Crees que Chile no tenga chance? Te invitamos a dejar tus opiniones abajo, suscribirte y darle a la campanita de notificaciones. Muchas gracias. ¿Y tú qué opinas sobre esta pelea? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.